Buen día mis amigos, con ustedes Néstor Yaya, este es un resumen de la etapa número 4, la última etapa del Giro de Sicilia 2023, una etapa definitoria para la clasificación general. 216 kilómetros entre Barcelona, Pozo, Digoto y Guiarre, con tres puertos de montaña, todos ellos fuera de serie. El primer puerto que se encontraba era en el kilómetro 92, después de un gran ascenso, se coronaba con 43.3 kilómetros, 2.7% de inclinación. Un gran descenso, terreno sub y baja, otro puerto no categorizado, en el kilómetro 150 se coronaba Edna du Monti, 17.6 kilómetros, 6.1% de inclinación. Luego un gran descenso, un terreno plano, otro descenso, se encontraba en el kilómetro 184, el único sprint intermedio del día. Nurisata, luego se ascendía para el último puerto de montaña del día, que también era fuera de serie, kilómetro 194. Culmini di Scotschabaca, en 10.2 kilómetros, 6.4% de inclinación. Un gran descenso, si terminara el descenso, la meta era un terreno más bien de ascenso, como un muro, pero no tan pronunciado. Y ahí terminaba la etapa, y ahí se definiría la clasificación general final. Se lanzaba a la etapa después de los protocolos, la fuga inicial se había desbaratado con Guerin y Socorato, adelante y tres hombres persiguiendo con diferentes tiempos. El lote venía a 1.57, ya habían pasado el primer puerto de montaña y se disponían a terminar el segundo. El único que quedaba persiguiendo al dueto de punta era Keplinger y los demás eran neutralizados, aún no se veía una batalla de los favoritos. Se formaba un trío de fuga con Keplinger, Guerin y Socorato, mientras Luis Mentiers los perseguía a más de un minuto. Ya se armaba un grupo grande de favoritos en persecución, con varios hombres del UAE incluidos el propio líder y Damiano Caruso, 13 hombres persiguiendo a los de la fuga, que ahora eran cuatro. En el descenso los que perseguían les iban a llegar a los fugados y se iba a formar un grupo grande en cabeza, ahora quedaban tres hombres en fuga, el resto persiguiendo muy cerca. Se formaban dos grupos de persecución, el primero con Caruso y el segundo del UAE con el propio líder. La renta respecto al pelotón era de apenas un minuto. Caruso saltaba con Alexei Lukashenko y se iban por los fugados. Los alcanzaban y formaban un grupo de cinco en fuga, los que perseguían estaban dispersados, los cinco de punta se estaban poniendo muy fuertes por el momento. Black perdía el liderato, pero Rafael Maika estaba dispuesto a recuperarlo. Lutschenko intentaba saltar en solitario buscando la etapa y el liderato. Les estaba sacando diferencia a Caruso y no podía hacer nada para alcanzarlo. Se les intentaba pegar Grosén, pero Lutschenko lo soltaba y Caruso lo pasaba muy mal. Se rezagaba y el hombre de la estana aprovechaba la subida para sacar ventaja a sus rivales. Grosén y Donovan perseguían a Lutschenko y Caruso desconectado. Ahora el que se iba por Lutschenko era Mentiés. Ya terminaba el ascenso y ahora era todo para abajo. Obviamente Lutschenko había pasado primero en ese último puerto de montaña, por lo tanto se convertía en el líder definitivo de los puertos de montaña. El de la estana había sacado 44 segundos a Mentiés y se ilusionaba con la etapa y la general. Los de UAE parecían resignados a perder el título con más de un minuto perdido. Al parecer ya nadie le dañaba la fiesta a Lutschenko. Ya quedaban solo 3 kilómetros y Lutschenko se sentía ganador. Mientras Luis Mentiés le daba con toda pero no lograba descontar de nada y los de UAE cada vez más lejos. Alexei Lutschenko ganaba la etapa cómodamente, tenía tiempo para celebrar con detalles. Mientras Luis Mentiés pasaba segundo, los de UAE con el líder esprintaban para no perder mucho tiempo. Mientras Caruso perdía mucho tiempo y llegaba relajado. Con esto Lutschenko se convertía en el líder y campeón del Giro de Sicilia. Mientras el trabajo de Luis Mentiés dio frutos y se convirtió en el subcampeón. Lutschenko estaba entre los 3 favoritos que habíamos dado en el video anterior para ganar la etapa. Y además para hacerse con el liderato y el campeonato. Así quedaba la clasificación de la etapa. Ganador Alexei Lutschenko de la Astana, Kazakstan con 5 horas 29 minutos 50 segundos. Segundo Luis Mentiés a 40 segundos. Tercero Vicencio Albanese a 1 con 13. Cuarto Yanis Bozart. Quinto Kov Grosen. Sexto Mark Donovan. Séptimo Simone Petili. Octavo Finn. Fischer Black. Con 1'15 también. Noveno Rafael Maika con 1'24. Y décimo Samuel Socarato con 2'52. Y la clasificación general final. Entonces el campeón Alexei Lutschenko de la Astana, Kazakstan con 16 horas 55 minutos 50 segundos. Segundo Luis Mentiés a 44 segundos. Tercero Vicencio Albanese a 1'07. Cuarto Fischer Black. El inicial líder a 1'07 también. Quinto Mark Donovan con 1'20. Sexto Kov Grosen 1'21. Séptimo Jenis Biosart con 1'23. Octavo Simone Petili con 1'25. Noveno Rafael Maika con 1'34. Y décimo Damiano Caruso con 3'02. Eso es todo lo que tiene que ver con este resumen de esta etapa de hoy. Y todo lo que tiene que ver con el Giro de Sicilia 2023. Entonces gracias por su atención. Gracias por compartir. Y estamos pendientes de lo que siga en las carreras de Europa y todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.